Fuerza, destreza, agilidad, potencia son los componentes necesarios para desarrollar fitness a nivel profesional. Del 27 de febrero al 2 de marzo tendrá lugar en Columbus, Ohio, en Estados Unidos, el Arnold Classic 2014 Fitness Expo. Para contarnos de lo que trata este certamen, conversamos con Karina Grau, quien será una de las representantes paraguayas en el evento. El certamen en el que voy a participar es el Arnold Classic. El Arnold Classic a nivel mundial es muy reconocido, un torneo muy importante. El atractivo del Arnold Classic es la competencia de los atletas profesionales del fitness y fisiculturismo, donde van los de mejor nivel. Vos tenés acceso a ese torneo por medio de una invitación. Otra vez dentro de los profesionales, que son pocos, acá en Paraguay yo soy la única profesional, vos tenés que sumar puntos o de repente por mérito, por ser reconocida en el ámbito profesional, se te invita a este torneo. Que yo haya conseguido esta invitación era una posibilidad en un millón. Hay distintas categorías, mi categoría se llama Body Fitness y ahora ya llamada Figure. Y consiste en presentarse en tu mejor forma, hacer unas poses, una caminata. Esta disciplina deportiva requiere de una alimentación especial y rigurosa. Y de esto nos comentó Karina, quien es nutricionista. Mi alimentación es bastante equilibrada. Yo soy nutricionista, entonces trato de mantener siempre en equilibrio en todo el año. Y como varias veces al día, trato de consumir siempre frutas, verduras, mucha fibra, proteínas. Siempre un balance, no hay un exceso de nada. Y pos competencia, cuando no me estoy preparando, trato de darme también unos gustos para que también no sea tan sacrificado por todo el año. Karina Grau nos dijo que al inicio de su carrera no tuvo el apoyo de su familia, pero que ahora le acompañan a todas partes. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Gerardo Rodríguez Jaques para Aves y Color.